la siguiente broma incluye contenido sexual explícito y no es apta para menores de edad. Y aquí en saludo de este lado soy el panda, hola. Hola. Bueno. Bueno, sí, habla el panda, ¿Quién habla ya? Andrea. ¿Qué vamos a hacer? Plátícame. Mira, le vamos a hacer una broma a una amiga. Ajá. Que es muy calencho, pero súper mega calencho. Ajá. Y le voy a proponer a hacer un cuarteto. No manches. Mi novio, ella, otra chava, y yo. A ver, a ver, a ver. Tú no, tú, o sea, tú, tu amiga. ¿Quién más? Otra, otra amiga. ¿Otra amiga? Y mi novio. O sea, tres viejas y tu novio. Sí. Claro, si quieres tú, vamos. Guau. Y que entonces dices que tu vieja es, o tu amiga, perdón, es medio temperamental, y le encanta el rock and roll. Según dice ella, que ha hecho este swingers y demás. No manches. Está aventado hasta tres o cuatro chavos al mismo tiempo. No, que se me hace que es uno ciclosazo. Es lo que quiero probar. Y si no es una ciclosaza de plano, es una tascada. Imagínate nada más. Ok, ¿Cómo se llama la amiga? Berenice. Berenice, muy bien. Bueno, pues, ¿Estás lista, Marita? Estoy lista. Pues, marcamos en este momento, las bromas están aquí. Banda Princes, con el estilo único del panda sombrado. Ensenada Baja California, difunde el panda show. Por el mil diez de AM. Las bromas en el panda show. Bueno. Bueno, ¿Verez? Sí. Hola, soy yo, Andrea. Hola, ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Yo, bien buena, ¿Y tú? No, pues, igual, como Santa Elena. Sí, chora. Oye, necesito que me hagas un favor super mega grandotototot. A ver, ¿Qué pasó? Eh, este, mira, Miguel quiere hacer un cuarteto. ¿Cuarteto de qué o qué? ¿Que vamos a ir a tocar algo o qué onda? Vamos a ir a tocar lo que tiene en medio de las piernas. ¿Eh? Mira, es que él me propuso hacer un cuarteto tú, otra amiga y yo. ¿Cómo fue? Yo sé que tal vez bien calenche, que me has dicho que has hecho guardetos y vengas y demás en gente. Sí, pero no, no manches, ¿Cómo fue? Anda, güey, o sea, tú estás bien sabrosa. No, güey. Pues yo sé que te gusta mi chavo. Pues sí, güey, pero pues no, no se trata de eso. Es más, yo te estoy dando la oportunidad de que le hagas el amor y muchas fantasías más. Mira, ¿Qué te late? O sea, digo, un jacuzzi, eh, chantilly, vino tinto, uvas, eh, juguetillos por ahí. No, no juegues. ¿Cómo crees, Andrea? Anda, güey, o sea, dame mi despedida de soltera. Es más, mira, te lo paso. ¿Miguel? Ahí está, este, ve, eh, habla con ella, convencela. ¿Qué le dijo? ¿Qué te lo ha presido o no? Pues sí sé que lo va a pensar, pero tú sabes cómo convencerla. Ándate, la paso. Bueno. Sí, hola, Miguel, ¿cómo estás? Hola, Bere, ¿cómo estás? Bien. Pues sí, bien. ¿Estás ocupada? Un poco. Órale, oye, ya te dijo Andrea el asunto. Bueno, es que ves que hoy es viernes. Sí. Sabes que hay planes de que nos vamos a pasar. Sí. Y bueno, estábamos platicando, estábamos un poco aburridos y, bueno, ya sabe que yo tengo ciertas fantasías y, bueno, estuvimos platicando de otra amiga y, bueno, pues ella me comentó, me ha dicho varias veces que tú eres bien calenchu. ¿Bien qué? Calenchu. Ah. Y bueno, pues viernes de party, curioso, heavy. Bueno, pues no sé si, si te animes. No estás en buena onda, ¿no? O sea, sin broncas, sople mind, sin compromisos, es divertirse, relajar los cuerpos, gozar y... ¿Tú ya? Eso es todo. ¿Qué onda? Déjame pensarlo, porque está muy tentador. ¿Y por qué? O sea, a ver, dime los pros y los contras, ¿por qué sí, por qué no? Pues es que tú sabes que me gustas, por eso. ¿Meta? Meta. Y la verdad, pues así como que sí sentiría feo con Andrea. ¿Pero por qué? O sea, solamente son cuerpos, o sea, con esto, o sea... Sí, pero ¿qué tal si luego quiero más? Pues sería cuestión que hablemos. Tú sabes que Andrea también le reincanda. O sea, hablar de sexo entre nosotros es como... Es como irnos, echarnos un tacotote. O sea, tranquilo. Aquí lo importante es que no pretendemos meter los sentimientos, o sea, yo te agradezco la confianza y que me digas que te lató, pero creo que te lató físicamente, no no puedes hablar más allá de, ¿no? Si no, nos hemos tratado bien y sabes bien mis gustos y todo, ¿no? O sea, aquí es chido, o sea, imagínate tres nenas, yo, pasárnosla bien, un jacuzzi, buenos drinks, y yo sé que te va a gustar. Tiene unos juguetes que me acaba de dar un amigo, se los encargué de Barcelona, guau, o sea... ¿En serio? No, 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 no. Pregúntele Andrea. Otra cosa. Vale. Digo otra cosa, en otro mundo. No, 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 no. O sea, ¿te digo una cosa? Sí. Te prometo... Bueno, no, no, no te prometo. Te juro, en verdad, que entre los juguetitos y yo, te voy a hacer llegar al cielo. O sea, garantizado. Y mira, pues, yo voy bien, o sea, como te digo, pues, man, yo voy con intención de hacerles lo que ustedes quieran, o sea, y satisfacerles a las tres. Y, y bueno, en este caso, Andrea y yo, pues, hemos platicado mucho y, y se trata de, de vivir la vida, ¿no? Eso es todo. ¿Y Andrea está de acuerdo? No, oye, pues, está conmigo. ¿No te habló ella? Pues, que la nota también en la de ella. Pues, imagínate, o sea, imagínate qué sexy, qué puerco que ustedes estén haciendo el amor. Y de repente llego yo y llego con, no, hombre, padrísimo, ¿no? Y aparte, déjame decirte, la otra nena está, wow. ¿En serio? Tiene un cuerpo, de verdad. Oye, mi amor, Laura, más o menos, como, como que, ¿de qué talla es Laura? La otra nena. Eh, no sé, es como 40 C de busto y una, un trasero, o sea, súper mega rico. O sea, imagínate, 40, o sea, es para que te termines de amamantar toda tu vida, o sea, regio. O sea, y aparte, de unos juguetes, wow. Pero bueno, mira, déjate paso, André, y pues, platica con ella, la invitación está ahí. Es divertirnos, ¿no? Bueno, va. Órale, nos vemos, besos. Bye. Veré. ¿Qué pasó, güey? Sí, sí. O sea, dame, mire, este, ¿sabes que me casó la otra semana? Sí, güey. O sea, digo, Miguel es un tigre en la cama, güey. Aparte le lates, amor, eh, o sea, que le gustan tus nalguitas. Ah, o sea, sabe que mi trasero es de todo. No sé, sí, mira, o sea, tengo unos vibradores, wow, o sea, ¿qué saben? Aceresa, uva, unos condones, wow, o sea, te lo juro que tengo un vino tinto. Ya no manches, ya me estás poniendo bien cachomba, ya, para. No sé, tú dime, pasamos por ti. Es más, mira, el hotel es donde vamos a estar, o sea, es súper hermosisísimo. ¿Te lato también? ¿Me lato? ¿Te lato también? Sí, también. ¿Fue? Bueno, o sea, si pensé en ti es porque la neta, o sea, digo, Miguel y tú serían así como que mi peor fantasía y la que quiero cumplir antes de casarme. Es más, si quieres, invitamos a otro chavo, va. Es más, conozco, ¿te acuerdas del chavo este, el stripper? Ay, sí, ¿lo llevarías también? Sí. Oye, pues dile que se arme la orgía, digo, pues ya está, güey. Pues va, que se arme la orgía. Pasamos por ti en una hora y media, ¿te late? Órale, va. Ya tengo todo preparado. ¿Me cae? Te cae. ¿Va? ¿Qué dices? Es más, o sea, le estoy dando a mi chavo a hinchar a la plata. Y mira que sí, ¿eh? Y mira que ese no lo presto con nadie. O sea, que me tengo que sentir, este... Privilegiada. Privilegiada. Exactamente. Es más, mira, o sea, ¿qué te parece si, no sé, vamos así como que tengo por ahí unos vestuarios de enfermera. Tengo de niña de la escuela. De profesoría. Doctora, o sea, de lo que tú quieras, güey. Es más, mira, como te lo dijo Miguel, o sea, te va a dejar satisfecha. A mí me hace hasta lo que yo le pido y por donde le pido. Por donde le pido. Por donde le pido. Por donde le pido. ¿Qué te parece? Mira, o sea, digo, ya oyéndonos muy sucias y muy cachondos, para darle unos besos en su parte íntima. ¡Guau! Oye, ¿qué onda? Ya vámonos, ¿no? Este... Vamos al carro, voy por el carro, ¿qué onda? ¿Va a querer o no? ¿Vas a querer o no? A ver, pásamela. A ver, te la paso por bye. Veré. Sí. ¿Qué onda? ¿Pasamos por Tío, qué onda? Iván, delante. Órale, en hora y media, ¿te parece? Perfecto. Este lugar ya está el hotelito, jacuzzi, cama de agua, y voy a pasar ahorita por unas cosas. Uy, como te dije. Neta, promesa. Llegar al cielo, es más, vas a poder acariciar las estrellas. Neta. ¿Y sabes qué voy a hacer cuando te ve ahorita? Sí. Te voy a preguntar, ¿cómo se oye el panda show? ¡A toda máquina! ¡Muy, mi bernutas atascadas, güey! Sí, este era el internet, ya estoy todo rojo, no manches. Hola, Brenda, ¿cómo estás? Habla el panda, estás en la radio, estás en el panda show. Veré, veré, veré. Perdón, veré, perdón, veré, es una broma de Andrea, Andrea, ahí está tu amiga. Gracias, ¿eh? La calenchu. Esta no es una calenchu, es un boiler, la hija de su. Un poquito, nada más. No manches, tu vida. A ver, Andrea, pues ahí está tu amiga, ¿por qué le hiciste la broma? Porque quería saber qué tan amiga es y porque quería probarla si realmente era tan caliente como nos contaba. Oye, oye, pero una pregunta, veré, ya en buena onda. ¿Sí te late tu amiga? Porque dijiste que le traías ganas, güey. Pues ya para qué digo cosas, mejor ya la dejamos así. O sea, ya mejor te mueves, ¿no? Pues ya lo tenemos, ¿sabes? Ya mejor te dice nada. Nos enteramos que le lates a tu amiga, güey. No, sabe que la quiero mucho, pero yo no le hago a eso. Ni mucho menos por eso que va a ser mi marido. Berenice, que tengas un bonito y un súper calentote fin de semana, ¿eh? Gracias, Amanda. Y cuidado, no te vayas a ir al baño, ¿eh? Este, porque mejor aviéntate ya los ojos. Pa' bromas que nos haces hacer hija de que alemán. Te dije, patita, que era hija de hecho. Panda Princess. Tres y en pocas pulgas. Las bromas en el Panda Show. Bueno. Bueno, veré. Sí. Hola, soy yo, Andrea. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Yo, bien buena. ¿Y tú? No, pues igual, como Santa Elena. Sí, chora. Oye, necesito que me hagas un favor, súper mega grandototototot. A ver, ¿qué pasó? Este, mira, Miguel quiere hacer un cuarteto. ¿Cuarteto de qué o qué? ¿Que vamos a ir a tocar algo o qué onda? Bueno, sí, le vamos a ir a tocar lo que tiene en medio de las piernas. ¿Eh? Mira, es que él me propuso hacer un cuarteto tú, otra amiga y yo. ¿Cómo fue? Yo sé que tal vez bien calencha y que me has dicho que has hecho guardetos y vengas y demás. ¿Me entiendes? Sí, pero no, no manches, ¿cómo fue? Anda, güey. O sea, tú estás bien sabrosa. No, güey. Pues yo sé que te gusta mi chavo. Pues sí, güey, pero pues no, no se trata de eso. Es más, yo te estoy dando la oportunidad de que le hagas el amor y muchas fantasías más. Mira, ¿qué te late? O sea, digo, un jacuzzi, chantilly, vino pinto, uvas. Y juguetillos por ahí. No, no juegues. ¿Cómo crees, André? Anda, güey. O sea, dame... Con intención de hacerles lo que ustedes quieran, o sea, y satisfacerles a las tres. Y bueno, en este caso, André y yo hemos platicado mucho y se trata de vivir la vida, ¿no? Eso es todo. Y André, ¿está de acuerdo? Oye, pues está conmigo. ¿No te habló ella? Pues que la de ella también me late, ella. O sea, imagínate. O sea, imagínate qué sexy, qué puerco que ustedes estén haciendo el amor. Y de repente llego yo y llego con... No, hombre. Padrísimo, ¿no? Y aparte, déjame decirte, la otra nena está... ¡Guau! ¿En serio? Tiene un cuerpo... ¡Pum! De verdad. Oye, mi amor, Laura, más o menos, como que de qué talla es Laura, la otra nena. Eh, no sé, es como 40C de busto y unas... Un trasero, o sea, súper mega rico. O sea, imagínate, 40, o sea, es para que te termines de amamantar toda tu vida, o sea, regio. O sea, y aparte, creo que unos juguetes, ¡guau! Pero bueno, mira, déjate paso, André, y pues platica con ella, la invitación está ahí. Es divertirnos, ¿no? Bueno, va. Órale, nos vemos. Besos. Bye. ¿Qué pasa, güey? ¿Vere? ¿Qué pasa, güey? ¿Sí? Sí. O sea, dame, mire este. ¿Sabes que me caso la otra semana? Sí, güey. O sea, digo, Miguel es un tigre en la cama, güey. Aparte, le lates, amor, ¿eh? O sea, que le gustan tus nalguitas. Ah, o sea, sale que mi trasero es de todo. Entonces, sí, mira. Tú sabes que me gustas, por eso. ¿Neta? Neta. Bueno, pues... Y la verdad, pues, así como que sí sentiría feo con Andrea. ¿Pero por qué? O sea, solamente son cuerpos. O sea, con esto... Sí, pero ¿qué tal si luego quiero más? Pues, sería cuestión que hablemos. Tú sabes que Andrea también la reencanta. O sea, hablar de sexo entre nosotros es como... Es como dirnos, echarnos un tacotote. O sea, tranquilo. Aquí lo importante es que no pretendemos meter los sentimientos. O sea, yo te agradezco la confianza y que me digas que te lató, pero creo que te lató físicamente. No puedes hablar más allá de, ¿no? Si no, nos hemos tratado bien y sabes bien mis gustos y todo, ¿no? O sea, aquí es chido. O sea, imagínate tres nenas. Yo, pasárnosla bien, un jacuzzi. Buenos drinks. Y yo sé que te va a gustar. Tiene unos juguetes que me acaba de dar un amigo. Se los encargué de Barcelona. ¡Guau! O sea... ¿En serio? No, 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 no. Pregúntele, Andrea. Otra cosa. Vale. Tengo otra cosa, en otro mundo. No, 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 no. O sea, ¿te digo una cosa? Sí. Te prometo, bueno, no, no, no te prometo. Te juro, en verdad, que entre los juguetitos y yo, te voy a hacer llegar al cielo. O sea, garantizado. Y mira, yo voy bien. O sea, como te digo, pues, man, yo... La siguiente broma incluye contenido sexual explícito. Y no es apta para menores de edad. Panda Princess. Versión Bocas Pulgas. Y aquí en Saludo de Este Lado, soy el Panda. Hola. Hola. Bueno. Bueno. Sí, habla el panda. ¿Quién habla ya? Andrea. ¿Qué vamos a hacer? Platícame. Mira, le vamos a hacer una broma a una amiga. Ajá. Que es muy calencho, pero súper mega calencho. Ajá. Y le voy a proponer hacer un cuarteto. No manches. Mi novio, ella, otra chava y yo. A ver, a ver, a ver. Tú no, tú, o sea, tú, tu amiga. ¿Quién más? Otra, otra amiga. ¿Otra amiga? Y mi novio. O sea, ¿tres viejas y tu novio? Sí. Claro, si quieres tú, pues vamos. Ajá, 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 ajá. ¡Guau! Y que, entonces, dices que tu vieja es, o tu amiga, perdón, es medio temperamental y le encanta el rock and roll. Y según dice ella, que ha hecho, este, swingers y demás. No manches. Que está se ha aventado hasta tres o cuatro chavos al mismo tiempo. No, ¿qué se me hace que es uno ciclosazo? Es lo que quiero probar. Y si no es una ciclosaza, de plano es una atascada. Imagínate nada más. Ok, ¿cómo se llama la amiga? Berenice. Berenice, muy bien. Bueno, pues, ¿estás lista, Marita? Estoy lista. Pues marcamos en este momento, las bromas están aquí. Banda Princess. Vamos con el estilo único de un panda sambrano. En Senada, Baja California. Difunde el panda... Es más, mira, te lo paso. Miguel, ahí está, este, Beren, habla con ella, convéncela. ¿Qué te lo ha parecido o no? Pues sí sé que lo va a pensar, pero tú sabes cómo convencerla. Anda, te la paso. Bueno. Sí, hola, Miguel, ¿cómo estás? Hola, Beren, ¿cómo estás? Bien. Pues sí, bien. ¿Estás ocupada? Un poco. Órale, oye, ya te dijo Andrea el asunto. Bueno, es que ves que hoy es viernes. Sí. Ah, ¿sabes que hay planes de que nos vamos a casar? Sí. Y, bueno, estábamos platicando, estábamos un poco aburridos y, bueno, ya sabe que yo tengo ciertas fantasías y, bueno, estuvimos platicando de otra amiga y, bueno, pues ella me comentó, me ha dicho varias veces que tú eres bien calenchu. ¿Bien qué? Calenchu. Y, bueno, pues viernes de party, lo curioso, que, bueno, pues no sé si, si te animes, no te hacen buena onda, ¿no? O sea, sin broncas, sople mind, sin compromisos, es divertirse, relajar los cuerpos, gozar y, ¿ya? Eso es todo. ¿Qué onda? Déjame pensarlo, porque está muy tentador. ¿Y dices por qué? O sea, a ver, dime los pros y los contras, ¿por qué sí, por qué no? Pues es que...